Cómo descargar archivos pesados 10 veces más rápido, sin complicaciones En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo descargar esos archivos pesados en poco tiempo Lo primero que vamos a hacer es ubicar lo que es Google, luego escribimos Daviesel y vamos a seleccionar la primera opción Luego nos llevaría lo que es a nuestra página oficial, luego seleccionamos donde dice APPS Daviesel En la primera entrada vamos a encontrar la aplicación, la descargamos, luego le damos lo permiso Ahora vamos a seleccionar donde dice lista las tres rayitas, ahora vamos a configurar la aplicación Vamos a colocarla en modo 5, vamos a seleccionar en modo 5, luego el número de descarga que creemos que se vean Número 10, la vamos a colocar en número 10 y luego aquí donde dice descarga inteligente Esto de pronto si se nos acaban los datos no se va a perder la descarga, cuando volvamos a conectarnos nuevamente va a reanudarse Ahora vamos a descargar cualquier juego, vamos a darle compartir o si no nos vamos directamente desde la aplicación Abrimos desde el navegador, pero digamos que si ustedes quieren hacerlo desde acá van a hacerlo Le dan donde dice ADM para compartir, luego le dan aquí donde dice navegador Y nos llevaría lo que es directamente a la aplicación Ahora le vamos a dar donde dice descarga y automáticamente se va a ejecutar la descarga Le damos ahora donde dice iniciar, le damos en iniciar, le damos cerrar Luego bajamos las notificaciones y aquí vamos a ver el número de descarga Como pueden ver tenemos 10 veces descargando el mismo archivo Esto nos ayudaría el tiempo de descarga, nos ahorraría mucho tiempo